Música Todo claro tuvo la brillante idea de hacer un carrete en una casa que estaba supuestamente abandonada Para nada camarada solo esta desocupada y que buena suerte que no existe que sapeara Rara idea para algunos bastante descabellada y por muy descabellada no nos importaba nada Pero acaba siendo mala como toda desvelada como ese es el final les contaré como empezaba Son como las 10 y media, el copete pago medias, nos juntamos en la esquina haciendo sonar las botellas No se quien trajo parlante, una idea delirante, todos sabemos que nos falta un poco gigante Pero falta lo que falte, siempre pase lo que pase, resolvemos los problemas como raven si la vas Así que el hoyo y el leto pase, pase a uno, es el desfase de las frases, esco pase ya que el criterio es grande Nos volvimos muy locos, pero nadie tiene ni un poco de hierba Juntamos en un vaso la plata, que era necesaria, y llegaron los pacos, o creo los seguritos Puta mierda, pégala huejón Me agarraron de las patas, justo estaba escapando, al otro lado del arbusto loco me esta sufrientando Mientras otro esta tirando, yo ya estaba transpirando, los locos no se donde el puto se estaba tirando Vamos escapando, si un huendigo ro blanco por los muros va saltando, fue como robar un banco Con mala idea, que no estaba el celular de mi expolola, me lo habia prestado, no se donde el chico me ha quedado Mi moneda salvamos, decidimos ir a buscar a los cabros Bebo al pipe de lejos, y creo que lleva una mesa, esa mesa provenia de la casa de claro A la mierda, bebo a los pacos Todos apretando cuea, tenemos muy mala cuea, loco suena entero huea, todo fue una mala idea Me tiré por un barranco, un brazo casi me lo arranco, una ramita sujetando para no pasar cagando El hueón de gorro blanco se fue como tiro al blanco, el problema es que me banco me sentía como un narco Y no acaba este relato, pues me salió muy barato, la otra cara de la historia era el pipe no zafando Escaló la canaleta, de la misma casa que habíamos usado Se escondió en el techo, estaba en libertad como Nino Bravo Pero cuando se bajó, los pacos lo divisaron, pa' la comis en tu porque Regresando a mi pasada, una luz me repasaba, en un barrio calumbraba, para verme no lograba Mis cigarras yo buscaba, pero no los encontraba, no sabía dónde estaba, no podía hacer llamadas Para nada camarada, esa cosa se grababa, si hubiera sido grabada, mi mamá me castigaba Cuando no veía nada, cómo pude escalaba, cuál sería mi parada, y los cabros no estaban Finalmente me zafé, y salí del barranco como si nada Ahora dónde mierda iré, si en ese puto barrio no me ubicaba Tu colectivo paré, le pregunté si la comí me llevaba Pues los cabros estarán ahí En el colectivo estaba, el loco me conversaba, una chila se tomaba, yo el cigarro se fumaba No era broma, no era broma, el sudor no me quedaba, en contra los esperaba, fue cuando llegué a la entrada, y miraba, y miraba, a los panos encontraba, cuando veo un segurito que la mesa se llevaba Qué hueá me preguntaba, en la ventana me apuntaban, vi a Diego, Pipito, vas ahí como si nada Los pacos al fin soltaron a los cabros cuando llegan a buscarlos Diego me ofreció alojada, me fue a su casa de una patada Al día siguiente vino a buscarme la madre de claro Y por suerte tenía mis celulares Esta hueá fue verdad, qué brillante claro Es verdad, es verdad, que lo castigaron No salió, no salió, como por un año Menos mal, menos mal, que no me pillaron Pero igual la pata muy bien No salió, no salió, no salió, no salió, no salió Gracias por ver el video.